Vamos al este del país, específicamente en Sabana Larga. Bueno, pues hay un tema allí en Sabana de la Mar y es que han declarado a un precandidato presidencial persona no grata. ¿Quién será? Ante la situación de que nosotros hemos hecho todo tipo de paros, todo tipo de reclamos, inclusive ir en caravana hasta Santo Domingo al Ministerio de Obras Públicas para reclamar esta carretera. Y nunca se nos ha hecho caso. Bueno, pues hemos asustado, acudido a otro medio y es que a través del Consejo de Regidores en nuestra comunidad hemos sometido una moción pidiendo al Consejo de Regidores que declaren persona no grata a la persona del ex ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, y al gobernador provincial de la provincia de Atomayor. La convencia atrás dijo que había 400 millones de pesos y se fugaron, pero dos años antes decían que había 900 millones de pesos aprobados y cuando fue declarado un estado de emergencia la carretera y tampoco. Entonces, ¿cuánto bobo es que nos van a poner? Esto que llaman carretera, que no es más que una trocha mal hecha y que hace más de siete años que se le ha ido incluyendo en el presupuesto nacional partida tras partida y esos recursos los llevan para otro lado. Los moradores dicen esperar que la palabra empeñada de los funcionarios sea cumplida por el bien de los pueblos. Gracias. 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 Gracias.